El asalto de la mañana ocurrió en Luque, Amalia. Establecemos contacto con nuestro compañero Raúl Bogarín, que está con más detalles. Raúl, contigo. Es así. Vamos a mostrar las primeras imágenes de circuito cerrado con respecto a este hecho de robo agravado que ocurrió. Hace 40 minutos aproximadamente en este sitio fue que estacionaron el vehículo de la marca Toyota modelo IST color plateado. Descendieron cuatro del vehículo, como se puede observar en las imágenes de circuito cerrado. Y posterior a esto es que van a ver ustedes, Amalia, Marcelo, al finalizar se ve la participación de un segundo vehículo, una Toyota Premium color plateado. Este vehículo primeramente había llegado acá para preguntar supuestamente por el precio de los hierros. Luego se fue y ni bien se fue esta Toyota Premium, llegó la Toyota IST para perpetrar este hecho de robo agravado. Se habla de una millonaria suma que se llevaron estos delincuentes y no tardaron más de un minuto para perpetrar el robo agravado. Fíjense ahí que las empleadas incluso se encuentran todavía consternadas ante este hecho realmente que llama la atención por la cantidad de personas que suelen pasar por acá y la cantidad de personales que cuenta este local y también los que están alrededores. Vamos a hablar acá con el comisario Osvaldo Santa Cruz para que nos pueda dar algunos detalles preliminares de lo que ocurrió aquí en este lugar. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día a usted, la amable teleaudiencia. Bueno, ¿qué se puede decir en principio de lo que sucedió? Bueno, lo que vimos por el circuito cerrado es que llegó una IST. Se bajaron cuatro personas, los cuatro armados con arma de fuego. Primero, primeramente le reducen al guardia de seguridad, le despojan de su arma que tenía y posteriormente ya se dirigen directamente a la caja. ¿Abandonaron ya también el vehículo que utilizaron? Asimismo, en la zona de Loma Puta, Asunción, ya fue abandonado ese vehículo. ¿Hay un segundo vehículo que participó? Se ve en las imágenes, comisario. Bueno, es que nos llama la atención nada más el vehículo que llegó antes de la IST, un premio plateado también, que al llegar a la IST sale del lugar, no sale en forma rápida, sale despacito y el conductor de la IST aparentemente le hace una seña. Eso es lo que nos llama la atención. No podemos decir todavía si es que tuvo participación o no, pero es lo que nos llama la atención. Ahora, comisario, ¿se maneja cuánto se habrían llevado estos delincuentes? Es la recaudación del fin de semana, del viernes y sábado, de unos 35 millones aproximadamente. ¿Es lo que se llevaron? Sí, mismo. ¿Ustedes pudieron hablar ya con las personas afectadas? ¿Hubo alguna herida? No, ya hablamos con la gente, los que estaban presentes en ese momento, pero no hubo víctimas de lesiones, nada. ¿Pero actuaron con violencia? Porque se ve que rompieron también el vidrio templado. Así mismo, una vez que redujeron al guardia, se dirigieron hacia donde estaba la caja, como estaba llaveado, ellos directamente rompieron para poder entrar rápidamente. ¿Qué se llevaron? ¿Caja, bolsa, el mochila, el dinero? Pero, aparentemente ya tenían una bolsa de ProSegur para poder ya la gente de esa empresa pasar los días lunes a recoger. ¿Iban a pasar? Así mismo. ¿A qué horario aproximadamente iban a pasar? ¿Manejaban esa situación? Nosotros no manejamos el horario, pero a lo mejor lo que los supuestos doctores manejaban bien esa información. Y bien se abrió el local, ¿ya vinieron ellos? Sí, sí, así mismo fue. Gracias, comisario. A las órdenes. Comisario Osvaldo Santa Cruz, hablando con nosotros con respecto a este hecho de robo agravado que sucedió a tempranas horas de este lunes. 35 millones aproximadamente fue lo que se llevaron estos delincuentes. También el arma, una escopeta del guardia de seguridad. Y además, hay que decir la noticia de último momento también, que abandonaron el vehículo que utilizaron para el hecho de robo agravado. Se ve perfectamente las imágenes de circuito cerrado del vehículo y también llama poderosamente la atención cómo es que sale un delincuente y le hace la seña para que pueda parar el vehículo Toyota, modelo premio de color plateado también. Bien, Raúl, entonces está ya la imagen de circuito cerrado, estábamos compartiendo. Y también uno de los entrevistados te decía, Raúl, haga napo y pobreje, porque evidentemente le metió un piche, una carrera, cuando ocurrió el asalto. Y se ve, Raúl, en esa imagen, de que el señor... Se ve perfectamente. El señor corre por su vida, oye la cuña cara, y va a saber ruta, y va a ir pillarlo, y va a disparar. Y que ahí si ponemos de vuelta, por favor, señor director del circuito, para ver justamente cómo llega el tipo IST. Y van a fijarse ustedes, vamos a ponerlo de 0 IST. Y allá de estar el vehículo va a aparecer, ahí llega. Si ampliamos un poco la imagen, va a aparecer el señor, bueno, va a aparecer el señor, y después la señora que pasan corriendo, robó, pillaba, y te lo digo ahí, ¿qué? Sí, acá estaban sentados, fleteros son, en este lugar. Sí, estaban esperando, viste que vienen a comprar algunos, además, y necesitan algún tipo de flete, y entonces, ahí es que ellos estaban esperando, pescando por clientes, y había sido asaltante, loguajeado y parado. Y ahí está el señor, el que nos dijo, ayos capo y poré. Fíjate ahora cómo él camina, pero después, en ese momento, pareciera que no le pasaba nada. No, la... Hoy pasa tranquilamente. La corre camino, mía, y vi que estoy, y, 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 pero, y, pero, y, pero, y, quien sabe, realmente, demasiado rápido corrió el señor. Pero bueno, eh... Y cualquiera en su lugar, Marcelo, imagínate, cuatro personas, oye, poines, ave, armado, ojo, olajada, asalto, asalto. No, nadie se iba a quedar en ese lugar, esperando. Gente, ahí está realmente, ah, bebé, tajoña, de bebé, pero realmente qué insegura que se ha vuelto la ciudad del país. De hecho, está con una crisis de seguridad, y no sé si, Enrique, viera a ver este enlace que dice, papá, y ahí está en la escuela, pero... ¿Dónde va a estar el lado de esta guardia? Y ahora, Marcelo... Sí. Marcelo Amalia, la semana pasada, nada más, en Luque, se habían llevado 47 millones de un local, centro de la ciudad de Luque, jurisdicción de la Comisaría Tercera. Hoy, esta mañana, bien temprano, va Eloico, ya nuevamente un asalto, 35 millones. Parece que a los delincuentes ya les es fácil robar esta cantidad de dinero cada vez que vienen y perpetran este hecho. Y lo triste de todo esto es que no hay resultado de que las personas puedan ser detenidas. O sea, siempre se llega un poco tarde, luego del abandono del vehículo, ya va de bebé, mandó Gicuave, se les detiene después, pero no se recupera al fin y al cabo del perjuicio que le hace a las personas trabajadoras. Claro, y lo que pasó, Raúl, por ejemplo, en Itapúa, también Amalia, el mega, el robo de películas donde se llevaron 300 y tantos millones de guaraníes, los cuales 10 millones nomás los que recuperaron parece que no era otra vez la plata robada. Y un 100 mil, lo que estaba intentado decir, ocurre el hecho y casi nunca, como dice Raúl, se recupera la plata y alguna que otra vez a los asaltantes. Es así, lastimosamente, y la semana pasada arrancaron de esta forma también, hice un conteo rápido, primeramente un asalto millonario en San Lorenzo, de donde se llevaron 65 millones, donde le pegaron a un policía. Después, este asalto que mencionabas fue en horario de la madrugada del martes, en horario de la tarde del martes, en ACA, ahí se llevaron 70 millones. Miércoles, miércoles en la ciudad de Luque, se llevaron 47 millones. Jueves, otro millonario asalto en San Lorenzo, y hoy nuevamente amanecemos con esta noticia, empezando nuevamente un lunes, y no queremos que se repita nuevamente mañana este hecho de asalto millonario. Claro, totalmente, Raúl. Entonces, al momento en el cual el caraí comisario dice, atento a entidades financieras, bancos, cooperativas, cubrir los cuadrantes, siempre el mensaje en la formación de la comisaría, o vía radio en la patrullera, mientras que eso ocurre, ya los delincuentes están llegando. Estamos perdiendo el tiempo. Están andando lejos, yo, Amalia, además son muchos, no va a ser para mí. Raúl, gracias. Acá me dicen, Marcelo, Amalia, que, por último nada más, estaba haciendo un recorrido, hablando acá, 35, decía el comisario, preliminarmente, pero, según lo que se maneja, sería 80 millones ahoraníes, aproximadamente el monto. Ah, subiendo, ya no es los 35 de los que hablábamos al inicio. Porque no hacía luego ruido con Amalia, porque una fábrica así, 35 millones nomás, en fin de semana, es muy poca plata, mitad recreo para esta gente que vende hierro, esa plata de un fin de semana. Así es que, a confirmarla el monto, entonces, Raúl, es más de 80, entonces, hasta ahora, por lo bajo. Sí, por lo bajo, en principio, eso es lo que tenemos de información, porque, preliminarmente, nos decía 35 el comisario, y ahora, averiguando, preguntando un poco, 80 millones de guaraníes, aproximadamente, y podría ser más, incluso. Sí, totalmente. Gracias, Raúl, por este completo contacto, te informamos, justamente, aquí en C9N, con circuito de por medio, sobre el asalto del día ocurrido en Luque. Ya volvemos contigo, Raúl, en cualquier momento. Raúl, en cualquier momento.